La verdad y nada más que la verdad. La verdad y nada más que la verdad. Dice a los y las colombianas que el precio de la arepa va a subir o le dice a los y las colombianas que el precio de la leche va a subir y le dice a los colombianos, los señores de FENAVI, que los costos del pollo y del huevo van a subir. Se presenta ante el Congreso de la República, ante nuestros HP honorables parlamentarios, el presupuesto general de gastos y rentas de la nación. Y en ese presupuesto se dice que hay que mantener la austeridad en el gasto y seguramente muchos sectores de la economía, como el sector agropecuario, van a ser afectados. Definitivamente la gran afectada va a ser la canasta familiar de los más pobres de los pobres y seguramente serán los más pobres de los pobres los que van a pagar los impuestos con la nueva reforma tributaria que plantea el gobierno. Pero la pregunta que nos hacemos todos los colombianos es, ¿qué pasó, doctor Álvaro Uribe, doctor Juan Manuel Santos, cuando usted fue ministro de Defensa, que el precio del barril del petróleo estuvo cercano a los 120 dólares? ¿Qué ha pasado en América Latina, donde presidentes de América Latina han entendido que en los momentos de crisis de la economía han recortado el salario de sus gobernantes, de sus diputados, de sus congresistas, de sus concejales? ¿De esos señores de las altas cortes, de esos señores de las sillas, de esa gran rosca política jurídica que maneja la patria, el sagrado corazón de Jesús? El escritor Álvaro Solombe Serra decía algo muy cierto, al pueblo nunca le toca y las reformas que está haciendo el Estado es para que el pueblo pague los impuestos que no van a pagar las élites del poder. Uno encuentra que grandes empresas colombianas que vendieron menos el año pasado de sus productos han ganado más plata que si hubieran vendido más productos. ¿Por qué no se le extrañe? En estos días de mercado usted posiblemente ya va a encontrar el 10, el 15 por ciento, pero ya tenemos que entender que se iniciaron las elecciones. ¿Cuándo será que al pueblo le toca? Bueno, y lo que no podemos desconocer ni olvidar es que esta semana fue semana supuestamente que era de agitación y de propaganda. En el día de hoy se sortean los números en el tarjetón, se hicieron las modificaciones de lista de candidatos a consejo, alcaldía, etcétera, etcétera, de gobernación y asambleas. Y el país se mueve la cosa política. Pero en la ciudad de San Gil no vimos movimiento de las cosas políticas. No vimos a los candidatos saliendo, confrontándose con la gente. No los vimos en las calles, ni con pasacalles, ni con publicidad, ni nada. Fue una semana muy apagada. Hay quienes dicen que a los políticos en Colombia les gusta mucho hacer, les gusta hacer la política con el TLC. Yo no estoy hablando del Tratado de Libre Comercio. Yo estoy hablando que los políticos dejan para hacer la campaña en los últimos días y poner en práctica el TLC. Cuando yo hablo del TLC, estoy hablando del tamal, de la lechona y de la cerveza. Señores políticos, candidatos, ¿qué pasó esta semana? El pueblo quiere escuchar sus propuestas. La verdad y nada más que la verdad.